La revista Forbes Colombia ha reconocido a Alberto Elias González M. Baral como uno de los abogados más destacados de Colombia. Con más de 600 resultados positivos en procesos judiciales, ha representado tanto al Estado como al sector privado y personas naturales siempre enfocadas en defender los derechos de mujeres, pacientes y los más vulnerables. En el último año, su equipo ha revelado esta fase norte de Santander apoyado a pacientes y destapado irregularidades en la distribución de medicamentos. Además, lidera iniciativas en Barranca Bermeja centradas en salud, deporte y vivienda. Bueno, muy contento con el reconocimiento que me hace la revista Forbes Colombia por mi carrera como abogado por más de 20 años, reconociendo mi trabajo en los diferentes estados judiciales y también con las denuncias que he hecho a través de mis redes sociales, que han sido importantes de la mano con la Fundación Luces en Sembular, donde hemos podido obtener grandes victorias en favor de las personas en condición de discapacidad y también para las personas que nos entregan medicamentos. Eso es un reconocimiento también a mi equipo de trabajo que está conmigo en esta batalla jurídica permanente, diaria y en esta insistencia en lo social para la mayoría de todas las personas que de una u otra manera necesitan de este acompañamiento nuestro y que no tienen voz y que nosotros somos sus representantes. Y lo hemos hecho por todo el cariño, con toda la disposición y lo seguiré en los asientos. A través de su Fundación Luces en Singular, González Mevará brinda apoyo legal a los más desfavorecidos, garantizando acceso a la justicia y una vida digna, demostrando que el éxito legal puede ser una herramienta de transformación social.